Sí, gracias a Dios se nos dio el triunfo, que era por el que habíamos trabajado durante dos semanas. Sabemos que somos los actuales campeones y por ende estamos obligados a ganar todos los títulos que vienen en camino. Ahora ganamos el primero y esta semana prepararnos para la próxima final, que también estamos obligados a ganarla. Si comienza una nueva semana en Maryland pensando siempre en el mismo rival, ¿cómo encarar ese partido sabiendo que ya se conocen por lo que se vio el pasado sábado? Sí, creo que va a ser un partido muy bonito, ya que como tú dices, el rival ya lo conocemos, ya sabemos los jugadores que ellos tienen y que van a tratar de quitarse esa derrota que tienen. Igual nosotros vamos a encararlo de la mejor manera, tratar de hacer todavía un mejor partido. Sabemos que ya nos conocemos, ahora saber en qué podemos hacerle daño y igual mejorar lo que hicimos bien. y tratar de sacar otro buen resultado.